Bueno, nos encontramos en este momento con el maestro Francisco Retic, chileno, quien va a dirigir el concierto del próximo viernes 16 de junio en el auditorio Fabio Rosano, en la Universidad Corjeta de Rosano, a las 7 y media de la noche, en un evento pues muy especial y estamos en este momento en el camerino del Auditorio León de Grefg, de la Universidad Nacional de Colombia, donde también se va a presentar el maestro. Maestro, bienvenido y es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Y la idea es que nos quede un poquito sobre cómo prepararse para ser un gran director de orquesta y esto es más que todo para la gente joven que sabe el papel fundamental del director, pero quiere hacer un poquito más cómo se prepara un director. Bueno, yo puedo hablar desde el punto de vista de la formación que yo tuve, pero destacar que esa es una formación, digamos, universal en el sentido de que yo tengo formación alemana absolutamente, pero también las escuelas norteamericanas, las escuelas italianas también es lo mismo. Ahora, leí un reportaje muy interesante, hace poco que dice que hay directores, hay conductores y hay maestros. Yo creo que los grandes maestros, de los cuales pude tener la oportunidad de trabajar con ellos, conocerlos, yo creo que el mundo no ha aparecido todavía el que los reemplacen. Deben haber, yo no los conozco, pero no hay a ese nivel. Y para la formación mía, alemana, la formación de los que estudiamos allá, el aprendizaje de la dirección de orquesta está fundamentalmente ligada al piano. Si una persona que no toca piano, tiene un campo limitado, que lo puede tratar evidentemente muy bien, porque el camino del director es la ópera. Y a la ópera no se puede llegar, desafortunadamente, con una guitarra, ni con una flauta, ni con un violín, porque no es posible tocar esas cosas, las revoluciones de orquesta, tocarlas en un instrumento así. Tiene que ser el piano, ¿me entiendes tú? Entonces, todas las escuelas, primero, para los que quieren ir a estudiar, tienen un gran nivel de pianista. Eso, de partida. Y después de ahí, empieza, digamos, la dirección de orquesta. Bueno, maestra, hablamos un poquito sobre el repertorio que vamos a ver en el Auditorio Fabio Luzano el próximo viernes, 16 de junio, a las 7 y media de la noche, junto a la Orquesta Pilarmónica de Bogotá. ¿Lo especial? Lo especial en lo personal es el retorno después de 12 años, encontrarme en la orquesta que dirigí, 12 años. Y después, bueno, en cuanto a programas, esos programas yo encuentro que es muy variados. Porque todavía hay una obra de Arturo Ángel, escritora colombiana. Después tenemos el concierto de Gordon Williams, que es un concierto extremadamente difícil, complicado, pero bello, con cuentos, con gran solista, con Petrov. Y finalmente la sinfonía Júpiter, que pone el desafío a cada orquesta, el diente del rectorio en casa. Muy variado. Y lo último sería una invitación del maestro para todas las personas que quieran ir al concierto en el Auditorio Fabio Luzano de la Tave del Viernes. No, yo he tenido, tuve, mejor dicho, grandes experiencias en la Tave del Viernes, siempre con un auditorio muy bonito, muy pleno, muy lleno. Así que espero que esta vez nos acompañen y también me acompañen en mi regreso a Bogotá, junto con los fieles. Muchas gracias. Gracias.